y y y hemos venido a comer el buce y a reventarnos, mira, 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 mira pizza, pasta y el Juanma, míralo, míralo, míralo que ni ha comido, lleva desde ayer sin comer anda, que yo me voy a poner fino, va eh, para que luego Juanma diga que yo no como nada mira, mira cómo tengo los platos, eh mira cuánto llevo ya, y mira él, un platito con tres cachos de pizza tercer plato ya, cuarto mentira, mentira, mentira mira, mira, hasta Ana Carmen y hasta David están comiendo, mira, mira, mira y Juanma con la dieta pizza madre mía, ya vamos por el cuarto plato y a reventar y los que quedan aquí tenemos el postre dos planes una pizza de Nutella y guau y con esto ya cerramos, porque si no mira mi que mañana vamos a correr en 45 minutos vaya tela pues ahora toca ya coger el dorsal, que al final no van a cerrar ya hemos pasado por por la meta y mira que chula está, eh a ver que nos regalan, se nos regalan muchas barritas y muchos geles eh que de eso siempre apetece vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya vamos a ver vamos a ver y ya hemos recogido para grabarnos la medalla y con el DNI ya nos han dado la pulserita vamos a ver ya nos han dado el dorsal y poco más ya cascón azul y no hay dolor vamos a ver hemos pasado el control del chip que esté todo bien y nos vamos a coger la bolsa del corredor a ver si nos dan comida nos están haciendo morir de hambre tío eh, no hay dolor tío que sepáis que carmen va a intentar hacer marca personal verdad carmen enseña el dorsal enseña el dorsal sobre todo lo que llevo conmigo bueno bueno se ha cogido el cajón se ha cogido el cajón solo por el color o sea ya no por el tiempo de por si le dice me gusta el morao cajón morao mira 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 Politik para ir ja el juego con las zapatillas Míralo ahí lo tienes ahí la tienes sub 40 minutos no ah qué tiempo qué tiempo di qué tiempo 35 bueno luego si se llama la bolsa la bolsa tiene de todo vamos viene de camisetas y de todo vamos de todo lo que te puedes imaginar estar dentro la bolsa ahora lo enseñamos ahí una camiseta no amarilla pollo amarilla pollo que más eso qué es eso un tratamiento de que pues señaló no son muestras de crema de ciudad vale 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 qué más el tuyo para mí crema debe para rostro y manos pero eso para mí me encanta el de masaje mira pues ya habéis visto todo lo que está dentro de la bolsa que nos han dado vamos para ser un 10.000 yo creo que nos dan vamos mucho más que ultras y cosas que he hecho así que vamos a dar una vuelta a la feria y nos vamos para casa estamos ya reventados ya son las 8 de la noche pero sin fuerza yo y bueno a ver si mañana llegamos aquí a la meta y nada ya juanma me ha matado a vergüenza porque se fue a chillar por toda la calle el cabrón así que nada mañana 10.000 nos vamos a ir a dormir a las 10 de la noche la idea es mañana despertarnos a las 5 y media de sanar muy light y hacer el 10.000 la idea es hacer sobre los 37 minutos ya sabéis que no hemos preparado esto específicamente así que todo lo que sea bajar de 38 y que esté por 37 contentos sin lesionarnos que la próxima semana es el campeonato de españa de ultra trail así que suerte chavales y el siguiente vídeo ya es desayunando y a reventar